Estamos a punto de que se nos llene la celda de nuestros vecinos sanitarios y no podemos seguir trabajando en ese sector. Entonces, hemos apostado a mejorar la separación y a través de ambiente de la provincia de Neuquén se han contactado acá con Raúl y el municipio de esta localidad como que serían, digamos, uno de los centros ambientales o sea, de tratamiento de residuos que estarían trabajando muy bien, digamos y nos podría ayudar en el mejoramiento de nuestro trabajo en la planta que tenemos en San Martín. ¿Cuántos habitantes tiene hoy por ahí San Martín y cuántos llega a tener en temporada alta? En San Martín de los Andes están 35.000 habitantes aproximadamente y en temporada casi se duplica. Lo cual eclosiona en la cantidad de residuos. Sí, por lo menos vemos eso en el residuo, digamos, en lo que es la cantidad que se genera de residuos en temporada es casi el doble de lo normal. ¿El tema de separación de residuos cómo está en San Martín? Estamos trabajando con algunos barrios, con, digamos, algo se ha contenerizado pero bueno, todavía no llegamos a separar el 10% de la totalidad de los residuos de San Martín. ¿Sí? En realidad es poco, digamos, en la cantidad de residuos que se genera pero sí hemos ido mejorando y bueno, y esto, digamos, de poder conocer el funcionamiento del trabajo que hay aquí creería que nos va a beneficiar y bueno, de capacitarnos también y hacer ese intercambio que hablaba Raúl para poder mejorar nuestro trabajo. ¿Han cuantificado cuántas basuras se generan toneladas? En San Martín de los Andes, sí. La Universidad de los Andes ¡Gracias!